Lleve falda, blusa, ropa para niños y mide con todas las piezas. ¡Lleve su pieza! Una pujante industria textil está floreciendo en Nicaragua. En las zonas francas se ensamblan millones de piezas de vestir a todo vapor. Pero los destinatarios de esta ropa de marcas famosas no son los nicas, sino el mercado de exportación en Estados Unidos. Paradójicamente, la mayoría de los nicaragüenses consumen ropa importada de Estados Unidos a precios aún más barato. Se trata de la ropa usada. Mucha gente dice que no tengo ropa para vestirme y aquí hay. Hay ropa barata y a veces de muy buena calidad, aunque hay que escoger. La situación económica del país está un poco durita y entonces a veces hay que irse acomodando, hay que ir estirando lo poco que se gana. ¿Y esta vez cuánto compró y qué compró? Solo compramos unos zapatos para los niños. Por lo general siempre te andan buscando marcas. Porque el Apolo, que es otra de las marcas que ellos buscan mucho, en camisa de varón, en camiseta. Inclusive el Tommy, el Tommy te lo buscan en zapatos, te lo buscan en ropa de mujer. La marca Guess, que te sale en blue jeans, que sale en blusita. Si nosotros vendemos algo sin marca, ellos piensan que se está vendiendo algo nacional. Te pagan marca. Francisco Reyes compra pacas de ropa y después las revende al detalle en el mercado oriental. Yo abro las pacas y las abro para realizarlas rápido. En eso consiste el arte de superación en lo económico. En lo que yo trabajo, vendo más, trabajo más con ropa de varón, pantalón, camisa y ropa de niño. Más de 350 personas venden ropa usada en el mercado oriental, pero el fenómeno no se limita a la capital. Yo compro para revender. Un guaco. Ah, un guaco. Sí. ¿Cuántas prendas llega a comprar y vender las abogaciones? Llevo 100, 150, 160, según a como encuentro. ¿Le gana? Sí, se le gana un poco. ¿Cuánto llega a ganar por esta prenda? Bueno, le pagan 5 córdobas por cada prenda. Es impresionante, pues como ellas también se reúnen. 3, 4 de estas comerciantes pagan una camioneta y se van a vender a San Miguelito, se van a vender ropa usada a las fiestas patronales, del coral, el almendro, Nueva Guinea. Se recorren las 30 comarcas, las 30 colonias de Nueva Guinea, van hasta el Rama. Yo me acuerdo hace años que yo miraba gente, los campesinos, con toda la ropa, este, ¿cómo le dijera? Cocida, mano y lo otro. Ahora no, aquí usted encuentra ropa de 5 córdobas, 3 por 10 córdobas, de 10 córdobas, hay camisetas de 20. Entonces, si usted mira, la gente anda un poco mejor vestida. Decir de segunda mano, uno se hace la idea que es ropa que está usada, que no sirve, que solo te la vas a poner una vez y que ya está maltratada, pero no es así. Hay ropa de segunda mano que está excelente. Inclusive, entre toda esta ropa, viene ropa que está nueva, con un ticket y todo. Entonces, la gente busca eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, un pantalón de marca que a usted le puede costar hasta 60 dólares, aquí lo hallas en 200 córdobas. El año pasado, ingresaron al país casi 4.000 toneladas de ropa usada. Esta cifra promete incrementarse este año. El 80% de la ropa usada que impone la moda popular viene de Estados Unidos. El negocio es tan bueno que Castro Inversiones genera ganancias anuales de más de 100.000 dólares. En el futuro, pretenden extender sus operaciones a países sudamericanos. Janine Gallego es la representante de esta empresa. Esto es exactamente así, es una cadena. Cuando vienen los contenedores y descargamos, viene un tipo de gente a descargar. Inclusive, muchachos que están trabajando aquí mismo. Después están las muchachas que clasifican la ropa, los muchachos que hacen la paca. En cada mes está una paca, entonces ahí se abre, se selecciona. Entonces, una vez, la ropa va en distintos puntos. Por ejemplo, la ropa nueva va aparte, lo que es la calidad. Uno va en los cajones y va por selección. Y de ahí también sale la ropa de niño, que también lleva el mismo procedimiento. Mi trabajo es hacer paca, depende de la calidad. Está la juvenil, jeans nuevo, ropa nueva y lo más barato que vale 300 Córdoba, la paca. Las pacas varían en calidad y costo. La mejor ropa se califica como premium. Son prendas casi nuevas, pero algunas incluso aún traen el ticket del precio original. La calidad baja progresivamente en las categorías 1, 2 y 3. La ropa más deteriorada se bautiza como el hueso de la paca. Agujeros, manchas e hilachas sueltas son notables en estos huesos. Pero estos defectos no ahuyentan a los compradores más humildes. Quiero decirle a mi gobierno que este negocio, la ropa usada, no es un negocio que tenga que venirnos a nosotros a ruborizarnos. La ropa usada existe y a gigantesca escala hasta en los Estados Unidos. En 1980, César Tijerino vivía exiliado en Honduras. Ahí empezó a importar ropa usada. Ahora opera como distribuidor de pacas para pequeños comerciantes. Tijerino es uno de los promotores de la Asociación de Importadores de Artículos Usados. La ropa usada tiene presencia en todos los centros sur y norteamérica. Y además en África y en Asia, en Oceanía. Yo tengo pleno conocimiento porque he coincidido con algunos compradores del lado de Asia y de África. Cantidades más pequeñas provienen de Costa Rica, El Salvador, Taiwán, Guatemala, México, República Dominicana, España, Canadá y Dinamarca. Venga de donde venga, la ropa usada requiere un certificado sanitario del MINSA. El monto de los impuestos depende del país de procedencia. La ropa norteamericana se graba con un 15%. Las importaciones han aumentado. Lo que se ha notado es que han ingresado más mercadería exonerada. Esto podría ser por las ayudas que han entrado al país en tipo de donaciones para gente con necesidades. Los importadores de ropa usada califican las donaciones como una especie de competencia desleal. ¿Quiénes son los comerciantes que por ahí los importadores que valiéndose a través de ONGs meten la ropa sin pagar impuestos? Si todos pagáramos, el gobierno recaudaría sin temor de equivocarme unos 6 millones de dólares al año. Gastón Espinosa y su familia llevan más de 15 años importando ropa de segunda mano. Este negocio ha servido no solamente como un paliativo, como lo han mencionado algunas personas, sino que este negocio ha venido a cubrir una gran necesidad del pueblo. Porque sale más barato, más cómodo para gente que está desempleada o que su dinero no le alcanza para comprar ropa nueva. Yo me he visto con ropa usada. No importa la marca, depende cómo esté la tela de él. Por mi peso, entonces es difícil a veces que te dejen la talla desde el cuerpo a una, pero aquí se encuentran las tallas, he encontrado tallas como para mi cuerpo. La ropa usada está en todas partes y circula a todos los niveles. Los consumidores reivindican su uso sin ninguna clase de inhibición. Incluso quizá usted ya compró una de estas prendas sin darse cuenta. Además de mandarla a la Drive Clinic, entonces también la distribuyen, la venden en los centros comerciales. Entonces lo que hacen es cambiar la etiqueta, le ponen una nueva etiqueta, las planchan. Entonces se sienten perfumadas como que si fuera nueva. Aquí nos viene bastante gente de dinero a comprarlo. ¿A quiénes habitan ustedes? O sea, que yo conozco exactamente, no, pero se ve en su cara, en su vestir, en sus carros que andan. Algunas van calladitos, escondiditos, ahí que les llamen, pero no les gusta andar aquí en el mercado buscando el producto, sino que en las casas que les abran el producto y así. Pero sí personas que con dinero.